Hoy hablamos de honor, de lealtad, de obediencia, de vida, de patria. Hablamos del homenaje que se le ha hecho al almirante Cervera, cuya memoria histérica de gentes como Ada Colau les hace ser auténticos ignorantes. Son héroes desconocidos y que, bueno, pues gracias, entre comillas, a Ada Colau y otros alcaldes, pues han salido a la palestra porque los calificaban de fascistas cuando eran héroes que fallecieron a principios del siglo XX, que poco tenían que ver con el fascismo. Es de absoluta actualidad que ahora mismo vamos en contra de nuestros héroes, vamos en contra de los valores que nos han hecho país, que nos han unido. Y yo creo que el almirante es una figura para eso, para unir a todos los españoles que quieran acercarse a la historia de España, a la verdadera historia de España, claro. Ada Colau pudo ser ignorante por no analizar lo que le informaron, pero aquí estaba más que estudiado, porque hay un señor que se llama Gerardo Pisarello, él era el presidente del nomenclato, los que cambian las calles. Y cuando le recomiendan cambiar al almirante Cervera, pues piensa que es un almirante de la guerra civil. Y claro, le hace a Ada Colau que diga este facha. Porque lo de Ada Colau, a mí me parece que, en el fondo, además de ignorancia, hay un punto de... Un punto de adiós a España y todo lo que significa, y por eso se mofa de todos los valores que representan los héroes, como en este caso el almirante Cervera. Pues a mí me parece que, en el fondo, lo que está ocurriendo es que olvidar la memoria histórica, en este momento, es una buena forma de tener muy mansa a la población. Entonces, si uno se desprende de los líderes, de los grandes héroes, y no hay referentes, es cuando está la población muy sumisa. Y nosotros lo único que queremos es recuperar la memoria de esos hombres, y también mujeres, que las hay, que estuvieron luchando por una España en 1898, a 8.000 kilómetros, cuando aquí, en ese momento, estaba habiendo tres corridas de toros en Madrid. Y, sin embargo, él estuvo allí defendiendo con 2.600 hombres la Cuba española de aquel momento, que era lo más importante. ¿Qué le diríamos a Ada Colau? Pues que rectifique, que rectifique, rectificar es de sabios, y que bueno, que está a tiempo. Pues mira, yo creo que sin ningún ánimo de rencor ni de nada, yo creo que a Ada Colau, yo lo que le pediría es que se documentara un poco y conociera la figura del almirante, y yo creo que rectificaría, incluso pediría perdón. También aquí, por primera vez en 123 años, se han juntado los representantes de los tres ejércitos para homenajear a los muertos. El ejército cubano, el ejército estadounidense y el ejército español. El protagonista era Mente Cervera porque era el que mandaba a la Escuela Española en el combate de Santiago. Pero aquí lo que hacemos homenaje no solamente a él, sino a todos los marinos españoles que cayeron en combate ese día, sirviendo su patria y cumpliendo con su deber. Y por eso estamos aquí. Hay una anécdota, y es que cuando el almirante es rescatado del agua, el comandante del barco americano que lo rescata le dice que la Armada Americana está a su servicio, por el valor demostrado. Cien años después, como amigos, presentando a nosotros y a este sitio para dar honor a todos los que han venido antes de nosotros. ¿Existen los héroes? Creo que sí, pero héroes son en todas partes, en todas partes nuestra comunidad. Hasta el señor que limpia la calle, hasta los alcaldes que mantengan la ciudad. Yo creo que es trascendente que hoy se le esté rindiendo tributo a los marinos caídos el 3 de julio de 1898. No podemos olvidarnos de nuestra historia, ¿verdad? Claro, imposible, imposible. Denigrar la historia de la madre patria, y yo creo que es justo que se le rinda tributo, y que este ayuntamiento haya dedicado un espacio tan bonito como este a la memoria de Pascual Cervera y Tompete, del almirante Cervera. Él sabía lo que iba a pasar, bueno, él y todos los comandantes. Sabía perfectamente cuál iba a ser el resultado final de la batalla, pero concluyó su deber y salió. El hecho está en que le ordenan que salga, y le ordenan que salga cuando sabes que vas a morir, ¿no? Porque es imposible que vayas a combatir contra unos buques mucho más fuertes que los tuyos. Él estaba convencido de que aquello era un desastre, porque tenía unos barcos ya bastante anticuados frente a la moderna flota estadounidense, pero la orden era la orden, y él no tuvo más remedio que acatarla y salir. Y bueno, lo hizo de tal manera que las bajas causadas fuesen las menos posibles al salir pegado a costa, de tal manera que los marineros, que en aquella época muy pocos sabían nadar, pudiesen llegar a costa de una u otra manera. Muy orgulloso porque además es una ceremonia que en el fondo lo que hace es intentar reivindicar en parte lo que está ocurriendo en este momento a nivel general en España. Es decir, que en algunos municipios se está dando la vuelta, la espalda a los héroes, y sin embargo en otros como este, que es un ayuntamiento muy valiente, está retomando precisamente el pulso de la historia y el pulso de lo que todos los españoles pensamos. Yo creo que si nosotros mismos no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros, absolutamente. Es como cuando educas a alguien, educas a un hijo, la educación tú nunca puedes dimitir de tu educación, pues de la defensa de lo tuyo, de tu patria, de tus valores, de tus derechos, de tus obligaciones. No puedes dimitir ni un solo día. Es emocionante escuchar las últimas palabras del almirante a su tropa, la arenga antes de entrar en batalla. El almirante dijo, el enemigo nos aventaja en fuerzas, pero no nos iguala en valor. Clavad la bandera y ni un solo navío prisionero. Dotación de mi escuadra, viva siempre España zaparrancho de combate, y que el Señor acoja nuestras almas. ¿Emociona leer las últimas palabras antes de la batalla? Claro que funciona. Pero no solamente son las palabras que se dijeron en aquellos días, hace 193 años. Ahora mismo los militares españoles cumplen su deber y dicen las mismas palabras exactamente igual, aunque no estén en un combate como aquel. Como gesto de justicia, de reconocimiento y de patriotismo, ponemos el nombre de Pascual Tvera en el mapa de Guadillo. Y el ejemplo del almirante nos dice, ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!